La cantante española Rosalía fue seleccionada hoy, junto con otros artistas, como ganadora en la categoría RNR barra Urban de los nuevos premios Music Moves Europe Talent como representante del sonido europeo de hoy y mañana. La organización del festival ESNES, Eurosonic Nordelag, en Kroninga, Holanda, donde se entregarán los premios el próximo 16 de enero, explicó en un comunicado que esta es la elección de un jurado internacional y que la votación de elección pública se abrió hoy para elegir a los ganadores en cada categoría, que percibirán cada uno de ellos 5.000 euros. 5.713 dólares. En la misma categoría de Rosalía también fue seleccionada la francesa Aya Nakamura. Los demás ganadores son la británica Viso Griggs, y la finlandesa Xandra en la categoría Pop, la banda inglesa Pale Wave y la holandesa Pip Blomenrop, además de la Noruega Smercia y la austriaco Estelartronic en electrónica. El artista belga Blacquave y el grupo islandés Rey Kavikur Daturs se llevan el premio en la categoría Hip Hop-Rap. Esta es la primera edición de estos premios de la Unión Europea a la música popular y contemporánea y, según el ESNES, el objetivo de los premios es celebrar nuevos y próximos artistas de Europa y apoyarlos para ayudarles a desarrollar y perfeccionar sus carreras internacionales. Los premios están cofinanciados por el programa Creative Europe de la UE, además del Ministerio Holandés de Educación y el Ayuntamiento de Groningen. En esta nota.